Familias barranqueñas disfrutaron minuto a minuto el cote jugado entre Alianza Petroleras vs. Estrellas Rojas de Cúcuta de la categoría Sub-17 en directo desde la sede del equipo orinegro por la transmisión de la señal en vivo de Enlace Televisión. El equipo periodístico llegó hasta la vivienda de uno de los jugadores para dialogar con su familia. El partido ha estado bastante difícil, como se ha visto se ha perdido muchas oportunidades para que Alianza hubiera ganado de sobrado. Invito a la comunidad para que veamos el partido por enlace y compartamos también en la página para que lleguen más familiares y amigos para que se unan también al partido. Antes veían los partidos desde la cancha donde jugaban, ahora lo podrán ver a través de las pantallas de la televisión número uno de Barranca Bermeja. Sí, es muy buena la iniciativa ya que estaban como digamos así demoraditos porque tocaba ver los partidos de Alianza por otras plataformas o por otros canales. Entonces ahora que ya enlace se une también a eso, pues mejor porque ya lo podemos ver por medio de enlace e igualmente por los canales de televisión local. Invitar a la familia que compartan y igualmente a todos los padres de los jugadores de Alianza para que compartan y vean el partido también por la televisión. Hoy al ver a su hijo a través de la televisión expresa sentimientos de pasión en la gramilla del campo de Alianza Petrolera. Pues bien, lo hemos jugado, lo he visto jugando bien, esforzado y comprometido con el equipo. Estos cotejos se darán por hora semanal a través de las redes sociales y en la emisión del canal Enlace Televisión en horario comprendido sábado y domingo entre la una y seis de la tarde.